Hola, bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Generalmente, pensamos que somos más importantes de lo que realmente somos. Israel no era la excepción. Seguimos con nuestra serie Un Pueblo, Dos Almas, donde hoy estaremos explorando la opinión de las demás naciones acerca de Israel. Así que, acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí, Entresemana. Continuamos con nuestra profundización aquí, Entresemana, en lo que es la historia de los reyes. Hemos estado ya por varias semanas y lo vamos complementando también con los domingos. Una serie que llamamos, tanto la de aquí en Entresemana como la de los domingos, Un Pueblo, Dos Almas. Porque estamos explorando, ya después de la monarquía unida de Israel, las dinámicas en juego con la monarquía de Judá y de Israel, cuando se parte en dos. Es importante ahí, si sigues entresemana, cada semana, que puedas echarle un vistazo ahí a las predicaciones del día domingo, porque muchas de las cosas que hablamos están relacionadas con domingo y viceversa. Y esto es un espacio para, tal vez, dar los detalles que no se podría dar en una dinámica de domingo. Entonces, es poder darle mucho más trasfondo y empezar a explorar ciertas cosas que a veces pasa desapercibido cuando uno estudia este tiempo en la Biblia. Ahora, quisiera comenzar con un fenómeno psicológico. Este fenómeno psicológico se llama el efecto de foco. Hace unos años, unos psicólogos estaban haciendo un estudio donde vistieron a una persona de una manera particular, una manera rara, con una playera muy, muy llamativa. Y lo pusieron en un cuarto con un montón de otras personas. Y hicieron una encuesta, primero con la persona, le hicieron varias preguntas. Y le preguntaban, oye, ¿cuántas personas piensas que notaron tu playera? ¿Y cuántas personas pensabas que estaban fijados en ti? Y la persona casi siempre reportaba que sí, ¿no? Sentía que todos me estaban mirando. Todos me, o sea, notaron lo que yo tenía puesto. Y después hacían la encuesta con las demás personas. Y le preguntaban, ¿qué tenía puesto tal y tal persona? Y se dieron cuenta que la verdad es que es mucha la diferencia entre lo que uno percibe acerca de uno mismo y lo que las otras personas notan. Ahora, este fenómeno lo ves en cualquier área de... Cualquier jovencita de 16 años que le tocó brackets, sabe lo que es el efecto de foco. Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque nosotros tenemos la Biblia y la Biblia habla acerca de la historia de los reyes de Israel, especialmente en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Pero algo curioso, cuando empiezas a estudiar la evidencia arqueológica y lo que dicen las otras o los otros imperios o reinos en el Medio Oriente, es muy difícil encontrar evidencia acerca aún de la existencia de Israel. Y por mucho fue colocada en tela de juicio, sin embargo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero hay evidencia arqueológica ahí de sobra. Inclusive, podemos colocar quizás el link del artículo, el periódico mexicano, el Universal, hace algunos años atrás, mencionó de la relación ahí y de la evidencia arqueológica de Israel y de la relación que tenía con Egipto. Lo que pasa es que quizás pensando un poquito en cómo interpretamos el Antiguo Testamento, mucho responde a verlo con nuestros lentes. Son, claro, Dios puso a Israel para que sea luz a las naciones, por lo tanto, ellos llamaban mucho la atención a las demás naciones. Cuando la verdad no es tan así. Claro, el efecto foco quizás era un efecto, diríamos, dado por la ubicación geográfica, ¿no? Hemos puesto ahí en la descripción algunos links donde aparece la ubicación geográfica de la Tierra de Israel. Y claro, era el cruce este de dos vías súper importantes, ¿no? Hay en la carpeta, hay una carpeta llamada Videos, y es cada año en la antigua historia quien dominaba Canaán en dado año. Entonces comienzas desde los años 1600 a.C. y vas viendo como cada año, bueno, por un tiempo lo tenía Egipto, después lo tenía Siria, después lo tenía algún otro imperio. ¿Y cómo es que fue cambiando de mano? Claro, era como el patio trasero común. Una cosa así, Israel se transformó por la ubicación geográfica en el patio trasero común entre Egipto y Asiria. Y pensando en Asiria después, porque Asiria le conquista después Babilonia, pero eran pueblos de la misma zona geográfica, de la Mesopotamia, y después los Medos y Persas. Entonces, si ves, terminaba siendo, era como dos casas que comparten patio. Ahora, eso muestra algo. Era un efecto foco quizás al revés, ¿ok? Era un efecto foco, bueno, lo dice la Escritura, ¿no? Yo los escogía a ustedes, pero no por lo grande que eran, sino por lo insignificante que eran. Y Dios al mostrar su gloria en Israel, era que extranjeros iban a ver quién es el Dios de ellos, ¿no? Lo que pasó en el relato, por ejemplo, cuando llega en el libro de Josué, lo que dice Raab. Raab dice, hemos oído. O sea, en la ciudad de Jericó, los cananeos ahí sabían de las obras que había hecho Dios con Israel al sacarlos de la tierra de Egipto. Pero era como un efecto, digamos, de foco al revés, ¿no? Inverso. O sea, por lo insignificante, y yo mostrar mi gloria ahí, la idea es que pueda hacer luz a las naciones. Sí, y es interesante que Dios, de manera explícita, dice esto en Deuteronomio 7.7, dice, No, por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, es interesante el hecho de que Dios lo hizo con el pueblo de Israel, y Dios lo hizo también con su hijo Jesucristo, también. Naciendo en Belén, creciendo en Nazaret, de tal forma que aún entre los israelitas diciendo algo bueno, puede salir de Nazaret. Entonces, esto no es fuera de carácter de Dios, pero es muy interesante cómo es que no figuran. Y una de las cosas que estudiando esto nos ha interesado es el hecho de que si nosotros empezamos a ver las otras naciones, qué es lo que pensaban acerca de Israel, empezamos a ver un panorama muy diferente. Por ejemplo, si vamos a ver Jeroboam, por ejemplo, Jeroboam. Hablamos de Jeroboam el domingo pasado, ¿no? El domingo vimos algunas dinámicas. En Primera de Reyes 11 vemos que él es amenazado por Salomón, porque Dios le promete a él un reino, y le promete a una dinastía, así como la de David, si es que siguiera en los pasos de David, siendo fiel a Dios. Entonces, cuando Salomón se entera de esto, le amenaza, y él escapa a Egipto. Escapa a Egipto. Ahora, interesante, tengo el pasaje acá, porque lo mencionaste el domingo, Zizac, que también lo mencionamos en el domingo anterior, cuando hablamos de Jeroboam. Dice ahí Primera de Reyes, capítulo 11, verso 40, Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Zizac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. O sea, es interesante que va a estar con el rey que después llega a Judá. Claro, claro. Ahora, si tú te pones a ver qué es lo que estaba sucediendo en Egipto en aquel entonces, bueno, Egipto, ellos consideraban que Canaán era su tierra. Y estudiando también los otros, los arameos, los moabitas, las personas que vivían alrededor, ellos rendían culto también al faraón, y cuando escribían cartas decían, oh, padre mío, adulando al faraón durante muchos años, muchos siglos. Y cuando llega este Jeroboam, y él, creo que es la Septuaginta que dice, o da una nota, dice que Jeroboam posiblemente se casó con la hija de Zizac. Entonces, él tenía todo el apoyo para ir a las tribus del norte y tomarlo como un reino nuevo. Pero, ¿cómo lo estaría viendo el faraón? Lo está viendo como un rey cliente suyo, un súbdito. Casi un súbdito, un reino, casi como si fuese una provincia más. Es una pelea de... Exacto, una pelea entre provincias. Bueno, pero te acuerdas también una de las cosas que afirmó a Salomón en su reinado. Fue él casarse con también la hija de Faraón. Tal vez no era la hija de Zizac, pero esa misma dinámica. Entonces, Egipto, quizás en todo este tiempo, aún durante el reinado davídico-salomónico, y aún con Jeroboam, los estaba viendo como reyes súbditos. Y después, él viene y ataca a Jerusalén. Interesante, no ataca al norte. No. Ataca solo al sur. Claro. Y obvio, porque en el norte estaba su amigo Jeroboam. Y estaba su hija. Su pierno y su hija, probablemente. Entonces, él ataca, pero, bueno, dicen, ni siquiera lo llaman ataque. Sí, es rara la descripción. Es como que entra, Jeroboam se queda con... Digo, Roboam se queda con miedo, no hace nada, y entran y permite que se lleve todas las cosas del templo. Y como tú dijiste hace unas semanas, ¿no? Él se lleva todos los... Se lleva el oro del templo, el oro del palacio real y los escudos. Los escudos. Los escudos de oro. Él se lleva los escudos de oro y después Roboam lo reemplaza con escudos de bronce, ¿no? Eso históricamente es... A mí me llamó mucho la atención, por eso lo mencioné hace dos domingos. O sea, es un retroceso de 120 años mínimo, mínimo, ¿no? De decir, ok, y cómo el efecto, ¿no? Las consecuencias de nuestras decisiones. Pero sigamos un poquito ahí con el tema de Jeroboam, Egipto, cómo Egipto veía el Reino del Norte, el Reino del Sur. En este caso, diríamos, hubo una especie de alianza secreta. Si bien el texto no lo dice, pero llama mucho la atención que es Isaac, rey de Egipto, amigo o siguiendo lo que dice la septuaginta, suegro de Jeroboam, no va al Reino del Norte y va específicamente al Reino del Sur. Ahora, desarrollando un poquito más, ¿cómo se da la dinámica llegando el rey de Egipto a Judá? O sea, dijiste, como que Jeroboam se queda quieto, se llevan tesoros, se llevan el oro. Pero, ¿qué sucede después? ¿Cómo es la dinámica? ¿Vuelven a conquistarlo? ¿Dejan como que Egipto decía, bueno, vengo casi a mi tierra a buscar lo que es mío? Sí, 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 a cobrar impuestos. Muy bien, ustedes han estado un rato sin pagar impuestos. Voy a tomar lo mío. Ahora, algo interesante también es que Jeroboam establece dos becerros de oro. Ahora, los becerros de oro posiblemente, y muy probablemente, eran becerros que demostraban el dios Apis, que es el dios toro o becerro de los egipcios. Entonces, posiblemente, había esa influencia. Es más, muchos años después, había un sello del rey Ezequías. Lo descubrieron hace poco, en 2009. Lo descubrieron en Jerusalén. El sello del rey Ezequías, uno de los últimos reyes de Judá. Y lo que encuentran son símbolos egipcios. Había, estaba el escarabajo, ese de Egipto. Y también estaban los símbolos Ankh, que es como una cruz con un círculo arriba. Egipto. Y ahí, en ese artículo que tenemos en la carpeta, tú lo puedes ver también, del Universal, hablando acerca de la influencia egipcia en Israel. En tierra de Israel, claro. ¿Por qué no ataca al Reino del Norte? Porque no había necesidad. Esto también, yo creo que era un tipo de país de buffer. No sé si así se diría. Hay ciertos países en el mundo. Un país sándwich. Jamón del medio. Que no debería de existir sin estar entre dos países más fuertes. Por ejemplo, tenemos a, ¿qué sería? China y Rusia. ¿Qué está entre China y Rusia? Está Corea del Norte. A China le interesa tener a Corea del Norte ahí, porque así no tiene que lidiar con Rusia. Tienes a Uruguay, que en un momento sirvió el propósito de mantener alejado a Argentina y Brasil. Entonces, esto sirve como un cierto espacio neutro, ¿no? Entre dos países grandes. Entonces, si tú comparas esos países con la realidad en el tiempo de Israel, cuando estaban los reyes, tú ves a Egipto y tú ves a Siria. Y estos estados eran muy importantes. Tienes a los seteos arriba, pero ellos, ya con la invasión del pueblo del mar, ellos, la verdad, no figuraban mucho. Pero empieza a levantarse a Siria. Y es interesante cómo, y lo vamos a ver cuando estudiemos los profetas, Egipto y Asiria aparecen constantemente. ¿A qué me refiero? Que a veces tenemos la idea de que, ok, Egipto, ah, cuando Israel fue esclavo en Egipto y ya está. Y no, la influencia de Egipto no paró. Siguió, como lo mencionaste recién, en los libros proféticos aparece constantemente. Claro. Bueno, que en los libros proféticos tenemos que empezar a cuadrarlos ahora entre primera, segunda, primera, segunda de reyes, ¿no? Y claro, y el mensaje, muchos de los mensajes es, no confíes en Egipto. ¿Por qué razón? Porque había una especie de fascinación, es decir, ¿y no tendrá un eco con lo que decían en primera de Samuel, capítulo 8? O sea, queremos un rey, como las demás naciones, queremos manejarnos como se manejaban los otros. Mira, tengo acá, para muestra solamente un botón, como dicen en el libro de Oseas. Oseas es un profeta que va contra el norte. Ya mencionaste que en el norte está toda la influencia más fuerte de Egipto por Jeroboam, que fue probablemente, dijimos, yerno de Zizac. Y dice el profeta Oseas, en el capítulo 7, menciona que ellos fueron como una especie de, le llaman, fueron torta no volteada, como una gordita que no se da vuelta, la que queda cosida de un lado, pero cruda del otro, mostrando un doble corazón. Y dice, Efraín, refiriéndose al reino del norte, fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Mira, los dos mencionados en un mismo texto. O sea, era como que, ahí está, ellos me van a ayudar. Pero el problema que tengo, ahí tengo mis dos. Porque al final, hasta dónde quizás los mismos israelitas, sobre todo el reino del norte, no se veían a sí mismos como esos, como vasallos de Egipto, como vasallos de Asiria. Al primer problema, o acudo a Asiria, o acudo a Egipto. Primera revuelta, o acudo a alguno de los dos. Y es como que, como que nunca, nunca, nunca se cortó esa influencia, ¿no? Y llama, llama mucho la atención, dice, acudirán, llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Y hay, hay de ellos, dice Oseas, y ahí viene todo, pero no me adelanto a lo que hablaremos en los profetas. Pero eso te muestra que la influencia va mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Y cómo, imagínate, si el mismo profeta está diciendo que los israelitas veían así a Egipto y a Asiria, imagínate cómo a Egipto y a Asiria veían a Israel. No pensaban en eso. Es más, la destrucción del Reino del Norte fue simplemente una destrucción de paso. Cuando Asiria baja a pelear contra Egipto, y de paso destruyen a Samaria. Entonces, es el proceder de los reyes. Ahora, algo interesante, dijiste que esto era una respuesta a 1 Samuel 8, y cómo es que la petición de ellos era, queremos un rey como todas las demás naciones. Algo interesante, estuvimos hablando acerca de esto justo antes de comenzar a grabar, la ira de Dios que se va derramando. Muchas veces pensamos que Dios, cuando ejerce su juicio sobre las personas, es como un juicio muy activo, como que te odio y te voy a castigar y te voy a hacer sentir mi ira. Cuando en realidad, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, lo que ve es casi una manera pasiva de castigar, en este sentido. Voy a permitir que tú sientas las consecuencias de tus decisiones. Es una desconstrucción. Es como que Israel, como nación, como pueblo, no debería de existir. Y es solamente por la manera sobrenatural de detener a las fuerzas de las naciones exteriores que se pudo crear el pueblo de Israel. Claro, porque al estar en esa ubicación geográfica, ¿qué hizo que Israel fuese nación tantos años? No fue el poderío militar, no fue su gran corazón, ni esa sensación de, oh, el pueblo. Fue la misma persona de Dios. Claro. Y lo que decías en cuanto a ira, responde a eso. O sea, yo estoy en control de esto. ¿Tú quieres ir a ellos? Sí, y es como que Dios, de manera activa, está deteniendo las fuerzas del caos, de la maldad de los seres humanos, de los imperios que quieren conquistar, que quieren tomar, que quieren romper, que quieren destruir. Y Dios los detiene. Y después llegan el pueblo, el mismo pueblo, que está siendo salvados de esa destrucción. Y dicen, no, queremos ser como las demás naciones. Queremos ser y vamos a actudir. No queremos esa protección. Queremos a Siria. Los teólogos hablan en cuanto, no quiero extenderme más con eso, pero en cuanto a la ira de Dios y la justicia de Dios. Dicen, la justicia de Dios nunca es arbitraria ni es antojadiza. Hay ciertos teólogos que tienen una fascinación por ciertos atributos de Dios, como la soberanía. Dicen, bueno, pero Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Los teólogos así, más apegados al texto, que no hacen tanto uso de la lógica, sino más bien del texto bíblico, dicen que la justicia de Dios es retributiva. O sea, usted va a tener... ¿Usted quiere eso? Ok, ahí lo va a tener. Claro. No es que hoy agarramos a Dios en un mal momento, porque en realidad si tan solo se derramase por un segundo la ira de Dios, creo que ese concepto que explicaste nos permite entender mucho mejor qué es lo que estaba pasando. Era Dios deteniendo estos dos imperios que veían a Israel como lo más insignificante. Era el patio trasero. Vamos a hacer guerra en el patio casi. Sí, definitivamente. Cuando uno ve una de las guerras más o mejor documentadas de toda la historia del mundo antiguo, es la guerra entre Ramsés II y el imperio de los Eteos. Es la guerra, creo que se llama Kadosh, y se pelea ahí al norte de Canaán y van a Meguido. Meguido es uno de los lugares donde los imperios, ¿cómo lo llaman? Es el campo de batalla. El campo de batalla, la arena de los imperios, o sea, ahí iban. Y por algo en Apocalipsis habla acerca de Armagedón, el campo de Meguido, porque eso es donde las naciones iban a pelear. Entonces, encontramos que Israel no debería de existir. Israel y Canaán en todo este tiempo, durante los jueces, durante los reyes, Egipto se veía a sí mismo como dueño de todas esas tierras. Y era solamente a causa del obrar soberano de Dios de permitir que los imperios cayesen y bajasen sus deseos de conquistar. Cada uno, es raro, es raro. Tú lo estudias y es como que se abre una ventanita en la historia, donde en esa ventanita, ahí, ese bolsillo, ahí puede crecer Israel. Y ellos lo desprecian. Ellos desprecian el cuidado de Dios, piden un rey. Y es interesante, cinco años después, eran cinco años, ¿no? Cinco años. Cinco años después del reino de Roboam. Hasta que llegó Sissac. Llega Sissac. Obviamente, como dijimos, no conquista al norte porque ahí estaba su yerno, pero sí agarra a Roboam. En Segunda de Crónicas, capítulo 12, habla un poco más y da más detalles, habla acerca de Roboam, que él se revela contra Jehová, pero cuando llega Sissac, él se humilla, ¿no? Entonces vemos en versículo cinco, sí, dice, Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sissac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sissac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sissac. En el versículo ocho, creo que aquí está la clave, dice, Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. La Biblia de las Américas traduce ese mismo versículo, dice, Pero serán sus siervos, en cuanto a Sissac, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí, y servir a los reinos de los países. Creo que aquí este texto, Alex, que acabamos de ver, tiene una conexión muy profunda con 1 Samuel capítulo ocho. Y con este concepto de justicia, queremos un rey como las demás naciones, queremos un rey, no, ok, ¿qué tenían las demás naciones? Ya hablamos de la tecnología, y detrás de la tecnología, el poder, y claro, en el fondo, no tenía que ver solamente con una cuestión de tecnología, había una decisión de fe, de decir, yo prefiero confiar en eso, que confiar en Dios, y lo que muestra es eso. Dios dice, ok, ¿tú quieres tener un rey? Perfecto. Van, no voy a dejar de que los destruyan completamente, pero van a experimentar en carne propia, que es tener un rey como las demás naciones, y van a ver la diferencia. Y está sujeto a esas fuerzas del caos. O sea, ya sin el apoyo o la protección de Dios, abriendo ese espacio donde ellos puedan vivir, ahora queriendo el rey, queriendo un hombre que pelease sus batallas, así como ellos pidieron, ahora ellos van a experimentar lo que es tener a los imperios del mundo cruzando de un lado para el otro y destruyéndoles. Y como que aparece Sissaki, y ni siquiera pelearon. Roboam ahí se puso y dijo, bueno, tome lo que usted necesite, mi señor, aquí estoy, su siervo. Y Jehová dice, bueno, quiero que experimentes lo que es tener a otro como amo. Y no solamente quizás conectado con 1 Samuel 8, con Romanos capítulo 1, ¿no? Dios los entregó. A veces todo lo identificamos como, ¡ay! Y casi, casi Dios mandando relámpagos. No, no, no. Este concepto de justicia y de ira de Dios es casi, ok, voy a levantar mi mano de protección un ratito. ¿Tanto quieres eso? Ok, lo vas a tener. Para que experimentes y te des cuenta. Somos hijos de rigor, ¿no? Nosotros actuamos muy similar. Insistimos en algo, insistimos en algo, y Dios diciendo, no, ok, ¿tanto lo quieres? ¿Está bien? Ahí está. Y después decimos, Dios, ¿por qué lo hiciste? No, no, Dios no lo hizo, ok. Uno lo quiso. Los que pidieron el rey fueron ellos. Ellos dijeron, queremos ser como las demás naciones. Ok, ¿quieres experimentar un poquito? Acá te dejo, Azizac. Y hasta donde nosotros vivimos de la misma manera, repetimos la misma historia, el mismo patrón, y culpamos a Dios, o culpamos las circunstancias, siempre otro debe tener la culpa. Jugamos el juego de la culpa desde que llegamos a este mundo. Así que no hay mucha diferencia, que digamos. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí vamos profundizando un poco más y viendo estas dinámicas, ¿no? Cómo es que se va separando el pueblo del norte y también el pueblo del sur. Van detrás de sus propios deseos. Y cómo es que Dios les permite. El peor castigo de Dios es permitir que tú hagas lo que tú quieras. Así es. Entonces, seguiremos profundizando la próxima semana. Nos veremos hasta entonces. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.